Yo volaba entre nubes y cielos, abriendo las alas de mi libertad. Por supuesto que lo iba a negar. Yo soy mucho más mujer que tú para Salomón. Date cuenta. De lo único que me doy cuenta es de que tú solamente eres capaz de retener a un hombre si hay una cama de por medio. Señoritas, por favor, estamos en un hospital. ¡Bien claro! Por más de tu vida, es que... ¡No te voy a permitir que esté cerca de Salomón! La que va a estar aquí, voy a hacer yo. Si está así, que no se te olvide que es por salvarme la vida. ¡Sálmeme! ¡Sálmeme, señorita! ¡No te necesitas para nada, ¿lo entiendes? ¡Por favor! Por eso me tiene a mí, como siempre.